Galilea Montijo confesó que desea cambiar la herencia que su madre le dejó. Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer realizándose un tratamiento estético. La conductora del programa Hoy mostró unos vídeos en su cuenta de Instagram mientras se encontraba recostada en un sillón de un consultorio y explicó el tratamiento al que se estaba sometiendo y sus razones para hacerlo. Es muy famoso este tratamiento, indicó Gali para darle la palabra al especialista que se encargó de realizarle el tratamiento estético en el cuello y comentó, es para estimular colágeno sin necesidad de inyectar absolutamente nada. El objetivo es que las células trabajen. Las células están dormidas desde que tenemos 25 años. Es un tratamiento para rejuvenecer el cuello. Galilea respondió que se sometió a este tratamiento debido a la herencia de su madre y se dijo dispuesta a cambiarla. Es que vean, mi madre que amo no me heredó dinero, me heredó esto, mi cuello. Pero bueno, ayuda muchísimo. La doctora indicó que este tratamiento se puede hacer en diferentes partes del cuerpo, como abdomen, brazos y piernas, para obtener firmeza y lo mejor de todo es que no se necesita inyectar nada. Sin embargo, los resultados no serán inmediatos y Galilea deberá esperar 15 días para presumir, además de que deberían ser dos sesiones cada dos meses.